Una conferencia en la que espero no aburrirles mucho, porque el tema es muy poco susceptible de ser acotado por fronteras, incluso metodológicas en su tratamiento. Confieso que he sido el primer sorprendido y el primer doctrino en el aprendizaje de esta ciencia verdaderamente fascinante de la hispanidad. Y por eso he rellenado muchos papeles, más que nada para mi gobierno, porque cuando se prepara una conferencia, una intervención, al menos yo me lo tomo como un tiempo de estudio, que después me proporcionará tener acumuladas muchas rentas, y que no solo voy a vomitar lo que he estudiado inmediatamente en la peroración que voy a tener. Y por tanto, me resulta difícil escoger. Pero, en fin, trataré de que veamos entre todos que lo que todos, o me gusta presumir, que la casi totalidad de los que estamos aquí, llevamos en el corazón y en la cabeza, aunque no lo sepamos a veces perfilar, o lo que es peor, defender muy bien, pues todo eso es posible. Y todo eso tiene una cristalización muy hermosa y muy estimulante, que se nos presenta con esas actitudes que ahora se definen según esas palabras que tanto se cacarean. Es un reto, un desafío, un vejamen, si queremos, el ser verdaderamente hijos, miembros, cultores de la hispanidad. Otra de las trampas en las que me veo un poco enredado es que me tendría yo, en principio, que ceñir un poco, si quiera sea más o menos remotamente, al título. Porque, claro, el título es comprometedor. La hispanidad como tercera vía entre el socialismo, prefiero decir el marxismo, y el liberalismo. Haremos lo que podamos en todo caso. Vamos a hablar primero de hispanidad y de España. Y vamos a tratar de desbrozar, de disipar, esa repugnante y añosa leyenda negra que se viene tejiendo sobre una nación como la nuestra, cuya dilatada y limpia historia hace que sea inmancillable, aunque ella misma sea difícilmente reconocible hoy en el espejo tan terso de su historia. Pero ahí está, ahí está su historia. Y es como que tuviéramos que ir pidiendo siempre perdón por no ser tan gentiles como los protestantes, o tan ilustrados y refinados como los musulmanes. No. Los españoles somos crueles, codiciosos, homicidas, fanáticos, lujuriosos. Estas, entre otras muchas lindezas, nos las dedicó ese señor al que ahora hay que homenajear y con cuyas doctrinas hay que dialogar, Martín Lutero. Pues era lo más bonito que decía de los españoles. Y tengamos presente que esto abre un surco en el que se introduce toda una corriente de pensamiento europea. ¿Qué se debe a España? Nada. Esto es literalmente lo que dice la enciclopedia metódica francesa, que está inspirada, claro, inspirada y confeccionada por la masonería. Entonces son tres siglos largos de leyenda negra insistente, del XV al XVIII. El mismo Guillermo de Orán, para legitimar su insurrección contra Felipe II, utilizará y canonizará el texto de Bartolomé de las Casas, aquel hombre que no hacía historia y que, sin embargo, ha sido erigido como casi el único historiador del genocidio, del descubrimiento y evangelización de América. Tan no hacía historia Bartolomé de las Casas, que digo esto solo por vía de ejemplo, como botón de muestra, para que hubiesen muerto los millones de indios que él dice, lo que pasa es que nadie se ha preocupado de echar esas cuentas, pero para que esas cifras astronómicas de aborígenes masacrados fuesen reales, resulta que cada español de los que habían ido al Nuevo Mundo, incluyendo en esos españoles, eran pocos, pero algunos hubo mujeres y niños, cada español tendría que haber matado quince indios cada día. Estas son las estimaciones que lanza así y que nadie se preocupa de contrastar fray Bartolomé de las Casas. Y así es todo lo demás. Podríamos hablar de aquel otro fraile, Antonio del Corro, que se luteranizó, del mismo Antonio Pérez, el traidor de Felipe II. Todos ellos contribuyen a engrosar esa leyenda negra, que no es más que una colección siniestra de hechos en su origen, con cierto fundamento histórico, pero después falseados y magnificados. Para que sirvan de munición ideológica. Hoy sigue alimentando ese mito tenebroso, el separatismo, el marxismo, y lo que se autodenomina, aunque ya no sabe cómo autodenominarse, la derecha. Pongámosle, si queremos, calificativos diminutivos. Y esto infla ese mito de la leyenda negra. Se basa en la impureza del español. Los españoles que son marranos por la mezcla de su sangre y todo esto da lugar a una colección de horrores. Lo peor de todo esto es la asunción de esta leyenda por los propios españoles y por los propios hispanoamericanos. En el caso de los segundos como víctimas y en el de los primeros como verdugos. Solo el hecho histórico de la Inquisición está absolutamente desquiciado en sus coordenadas. Se barajan constantemente cifras absolutamente falsas, pero en todo caso incomparablemente inferiores a las de las demás inquisiciones europeas. Se cacarea una vez y otra con esa palabra atemorizante, el genocidio indio. Y no se habla para nada de que en Estados Unidos solo hay rubios de ojos azules. Y la barbarie cristiana frente al Islam es algo siempre impulsado por un anticlericalismo agresivo. Y sin embargo no hay racionalidad como la católica en cualquier otra civilización. Estos son datos. Hay una tristísima incapacidad española para la autoestima. Esa arrogancia chulesca con la que a veces se presenta el español. Como personaje de Sainete ocasional, después se la guarda en el bolsillo a la hora de defender verdaderamente la identidad de su patria. Y científicamente es indefendible la leyenda negra. Un imperio como fue el español, en el cual no se ponía el sol, no podía funcionar solo con ideología, como se dice, carente por completo de tecnología, de avances. Esto es sencillamente absurdo. Y por eso el atraso científico español es otro mito. Después viene Francia y tiñe todo lo español de un romanticismo muy simpático pero muy ridículo. Y el español es poco más o menos que el José María el Tempranillo, el Luis Candelas, en fin, el bandolero de Sierra Morena con las patillas y la faca albaceteña. Y después se habla de la reconquista como una pérdida cultural, cuando en realidad fue un progreso en todos los órdenes. Y no digamos ya porque nos dedicaremos más concretamente a ello, del descubrimiento y evangelización y civilización de América. Todo esto queda como hundido en un pozo negro, que es el de la hispanofobia. Hispanofobia que jalean los liberales en el siglo XIX, que siguen jaleando los marxistas en el XX, y con la que se gozan y regodean los separatistas y los progres en el XXI. Porque hoy lo políticamente correcto es ser hispanófobo. Lo acertado y lo que da patente de corso en los salones de los bienpensantes es ser un español que se avergüenza de serlo, y de sus esencias, y de sus ideales, y de su bandera, y de su himno, y de sus gobernantes, y de su fe. ¿Se puede construir un país pensando que no vale? Esa hispanofobia se alimenta con el argumentario del luteralismo y de la ilustración. Madariaga, don Salvador, que es un hombre muy interesante y muy admirable como historiador, y muy equilibrado, a pesar de sus posiciones muy respetables, pero supo ser un hombre equilibrado. Madariaga dice que el odio a España llegó con las pelucas. O sea, la transición de los Austrias a la dinastía borbónica hizo que se nos empezara a mirar con cierto desdén. Y hoy los jóvenes siguen recibiendo constantemente ese discurso falseado. Un discurso perfectamente, o arteramente, porque perfectamente hoy no se hace nada, pero un discurso arteramente orquestado y muy ladina y astutamente programado por la autoridad, naturalmente. Pero hay una especie de milagro sociológico que es muy posible que lo sea también sobrenatural. El hecho de que España lleve tres siglos sobreviviendo a todo esto, sin elites continuadas largamente en el tiempo, de intelectuales que la apoyen y la defiendan. Sino que surgen de vez en cuando hombres muy notables, como algunos de los que hablaremos, y surgen iniciativas como esta en la que nos encontramos. Pero siguen siendo el espectro de un archipiélago que todavía no produce al cabo de tantos siglos la unión de almas ardientes y aguerridas que se sientan noblemente orgullosas de su herencia, de su patrimonio, de su historia. Hay una ruptura con la propia realidad histórica y se sigue permitiendo que la historia se escriba hoy en clave de propaganda falaz. Y todo se sigue sobredimensionando. Y vivimos de tópicos, repito, como los de la Inquisición, el genocidio y... En fin, la Inquisición prohibió todo, absolutamente todo. ¿La Inquisición? Sí, se publicaron muchos índices de libros prohibidos, que después seguía leyendo todo el mundo. Se llegó a prohibir hasta el Lazarillo de Tormes. ¿Y quién no leía el Lazarillo de Tormes? También, durante el régimen de Franco, se prohibió todo en España y no había libro que se pudiera leer. Y desde pequeño me llevaba mi padre a los anaqueles de su biblioteca y me decía, mira, este, este y este, docenas de libros. Dicen que los ha prohibido el caudillo. Yo los vengo leyendo toda mi juventud y siempre. Y, en fin, son todas estas leyendas negras. Y es la Inquisición la que hace que en España no haya quemas masivas de brujas, como las hubo en los otros países de Europa. Aparte de que hay que considerar que la intolerancia religiosa era lo normal hasta anteayer, hasta hace cuatro décadas. Esto era una cosa sociológicamente admitida. Aquella intolerancia. La de hoy es mucho peor. Pero la identidad española sobrevive a todo bombardeo. Está hoy, todavía, sobreviviendo a esta situación absolutamente caótica, demencial, surrealista en la que nos encontramos. Por todos los conceptos. Y surgen jóvenes cada vez más españoles. No con un patrioterismo zarzuelero. No. Queriendo ser de verdad caballeros íntegros y cristianos cabales. Y esto es ese milagro al que me refiero. El sobrevivir aún hoy al absurdo de las autonomías, a las leyes rodillo, de la memoria histórica, al separatismo, a la agresividad. No digo anticlerical porque no me gusta esa palabra. Es más, considero que a veces es lícita la postura del anticlericalismo. Sino al antieclesialismo marxista. Y el milagro que hace que todo eso no nos erosione, no nos desilusione, no nos desmorone y, en fin, no nos mate, es la hispanidad. Y es de lo que estamos hablando aquí, al hilo del título, acertadísimo, de esta revista que a mí me gusta pensar que será un ariete cultural muy importante. La revista hispánica. El 12 de octubre no es una vergüenza. El 12 de octubre es un milagro. Es el milagro de la fusión y el milagro de la evangelización. Justo lo contrario de lo que hoy hace Satanás, el padre de la mentira. Disgregar, desunir, dividir y arrancar de las mentes y de los corazones la idea y el amor de Dios. Y en la unidad y en la fe está la realización del hombre. Pues no es una vergüenza el 12 de octubre. No tienen razón los franceses con sus tópicos manidos una vez y otra de que África empiezan los Pirineos. Hace dos años el ayuntamiento de Barcelona eliminó del callejero, sería lo único que le quedaba ya decente, la plaza de la hispanidad. Hay un verdadero odio a la hispanidad. Un odio alimentado, repito, por izquierdistas, tampoco me gusta el término, pero en fin, para entendernos, y por separatistas. Hay un hombre clave en todo esto de la hispanidad. Y es un sacerdote. Mi condición de sacerdote no es que me reduzca a unas actividades siempre determinadas. Pero, no sé, me parecía que esto era una palestra más propia de un seglar combativo. Pero bueno, aquí estoy. Y ahora me ha consolado mucho conocer a este hombre que fue preconizado obispo incluso, Monseñor Zacarías de Vizcarra y Arana. Un vasco íntegro, como después también hablaremos de otro vasco. Bueno, la palabra hispanidad ya aparece en el Tractado de Ortografía y Acentos en las tres lenguas principales de Alejo Venegas, impreso en 1531. Así la incluye, en 1803, el Diccionario de la Real Academia Española. Pero hasta el siglo XX no adquirirá el significado con el que hablamos de ella esta noche. En 1910, Unamuno la usa en su artículo sobre la argentinidad, publicado en La Nación de Buenos Aires. Y don Miguel asocia la expresión a la variedad de pueblos que hablan el mismo idioma español, cuestionando, sin embargo, la idea de madre patria asignada a España. El desarrollo del término se produce en la década de 1920 con intelectuales como José María Salaverría, influidos por Chalmogá. Y a finales de esa década de los 20, esos tan irónicamente llamados felices años 20, Ernesto Jiménez Caballero comenzará a elaborar una narrativa de la hispanidad en la Gaceta Literaria. Ahora bien, el que rescata este término y lo acuña es este benemérito y sabio sacerdote español afincado en Buenos Aires. Don Zacarías de Vizcarra, nace en 1880, morirá en 1963. Él propone cambiar el nombre de fiesta de la raza por el de fiesta de la hispanidad. Estos son los orígenes, digamos así, del surgimiento de este término. Dice así don Zacarías, la palabra hispanidad ha de entenderse analógicamente, mejor dicho, el concepto, es analógico a los de humanidad y cristiandad. Todos tres tienen dos acepciones posibles. Humanidad puede entenderse sociológica, numéricamente, como el conjunto de todos los hombres. Y puede entenderse como las cualidades de los hombres. Es una persona que tiene mucha humanidad. Cristiandad tiene la misma doble inteligencia. Sería el conjunto de los cristianos, de los pueblos cristianos, bajo los que antes se llamaban y por los que se pedían el rosario, los príncipes cristianos. Y cristiandad significa también las virtudes propias de los cristianos. Esta persona, este religioso, en fin, tiene una notable cristiandad o cristianía. Y, por fin, hispanidad es lo mismo. Puede ser el conjunto de todos los pueblos hispanos y las virtudes que definen la estirpe hispánica. Este es el pensamiento fundamental de este hombre tan interesante, don Zacarías de Vizcarra. Gracias.